Llevo toda la tarde con el puto banco y he perdido la cantidad de veces que he tenido que repetirlo. Es difícil de pelotas. Pero creo que ya lo tengo. Como veis he vendido el camión y he comprado este porque tiene más capacidad de carga. De cómplices nos vamos a llevar a Amat Magu, al John Goz este y a Susi como coño se llame, Susi Notkins. Entonces Amat lo vamos a equipar con la barra esta que tiene desgaste 3 y un soldador. A Amat Magu con otra barra y al John este con otra barra. Y a la Susi esta con un abridor de... de cajas fuertes. Bien. Entonces empezamos como Amat Magu. Sí, porque el John Wick era... Sí. Como Amat Magu o John Wick. Da, lo mismo. Yo voy a empezar con Amat Magu. Lo llevamos a la entrada. Lo llevamos a la entrada y le decimos que abra la puerta. Cogemos a Amat Tacker. Y nos lo llevamos a la entrada también. Es que la misión es una putada, tío. Porque tienes que activar unas palancas en una serie de orden y luego desactivar unas alarmas. Pues si no haces todo en el orden correcto, saltan las alarmas. Se te va todo a la mierda. Y ya después de mucho intentar, ya por fin he dado con... Con la clave. A ver. Yo a ti te he dicho... Que desbloquees la puta puerta. ¡Gilipollas! Vale. Entramos con Amat. Y nos lo llevamos al otro lado de la pared. ¡Uy! No nos llega a pillar, ¿no? No. No nos llega a pillar. Vale. Aquí esperamos a que el guardia se pire. Vale. Una vez el guardia está arriba, con Amat cogemos y desactivamos esta alarma. Y con Amat Magoo entramos. Abre la puerta, coño. Y desbloqueamos esa puerta. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Vale. Cogemos a Amat Taker. Y nos lo traemos. Mad Magoo entra aquí. Y Mad Taker entra aquí. Cogemos a Susy. Y nos la traemos. Y al Yongoth este también nos lo tenemos que llevar. Vamos a ver. Vale, cogemos a Susy, aprovechando que el guardia está aquí abajo. Nos la llevamos para arriba, si da tiempo, pues esto no lo he probado. ¿Da tiempo? Sí, vale. Y la dejamos en esta esquina, pues en esta esquina el cono de visión del guardia no llega. Esperamos a que suba el guardia. Vale, cogemos a John Goff. Le decimos que entre. Como Matt antes ha desactivado esta alarma, creo recordar que le he dicho que la desbloqueé, ya no he hecho tantas cosas que ya no tengo claro qué es lo que he hecho y qué es lo que no. Lo dejamos aquí dentro. Básicamente porque luego vamos a tener que activar por huevos las cámaras. Si queremos pasarnos esto, las cámaras hay que activarlas. Así que tienen que estar todos dentro desde un principio. Vale, esperamos a que el guardia se aleje un poco. Vale. Activamos esto. Nos volvemos aquí. Entonces, ahora, con Matt Magoo, nos vamos aquí arriba. Le decimos que desbloquee esto. Cogemos a Matt Tacker y nos lo subimos también. Vale. Ahí no. Ya me he equivocado de... Vale Le decimos que desbloquee esta puerta Me da problemas luego A la hora de empezar el plan Con todas las horas que llevo aquí Verás Vale, lo bajamos Como veis no tiene nada que ver con el plan Que yo había hecho en la otra parte del capítulo Le decimos que active esta palanca Vale Desactivamos esto Abrimos la puerta Desconectamos los estos Entonces, ahora Con este Joder Justo el guardia ahora tiene que Ah no, no No se baja Vale, bien Vale, pues con este Desbloqueamos esta puerta Cerramos Activamos Nos volvemos aquí Estoy cansado, eh Estoy, pero Es con un cansancio mental Entonces Ahora Con 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 este Tenemos que desactivar las alarmas Como no sé Como no sé qué alarmas son No estoy seguro Vamos a desactivarlas todas a la vez Y a tomar por culo Vale Y además justo el guardia está bajando Bien Pues vamos a empezar con las de la derecha Nada Eh ¿Estáis viendo lo que yo? ¿Estáis viendo lo que yo? Que bajes, hostia Desactiva hasta primero Por Yo que sé Por si acaso Es que yo que sé ya cuál es No, ya no tengo ni Puta idea Esto hay que hacerlo Porque hay que atravesarlo en láseres Porque como os voy a enseñar ahora El volver a Activar las palancas Ya no funciona A ver A ver Que me parece que está subiendo el guardia ¿Puede ser? Puede ser ¿Veis como el haz de luz no llega A pillarla en esa esquina? Vale Cogemos a estos dos Y los bajamos también Y con este ya no sé si da tiempo No, no da tiempo Hay que esperar Bueno, hay que esperar Depende Porque Porque Si ahora le digo que baje Lo puedo ir escondiendo A ver ¿Qué mierda Acabas de hacer ahí, tío? Es que no lo ve Si le ves Ahí No No A ver que este es muy fan Siempre dejarse las puertas abiertas Bien Vale Vale Ya están todos ahí Cogemos a Nancy Nos la bajamos Y que vaya abriendo esta puerta Y ya con el resto Coger todos los lingotes que se puedan Y ya no se puede hacer mucho más Y yo espero ya Poder terminar esta mierda De una vez Porque todo el puto día llevo O sea, todo el día No, toda la tarde, tío Puto banco de los cojones Con esto aún no se le quitan Las ganas de robar un banco, eh Ya te lo digo Vale Por aquí había aquí Vale Magu no puede llevar Ah, y no lo puedo mover tampoco Te bloquea eso Tú coge el lingote Que no lo has cogido aún Y ya podemos ir abriendo las puertas Y nos podemos ir yendo Hostia, las alarmas Creo que las alarmas están desactivadas Y si no, pues lo vuelvo a hacer Pero desactivando las alarmas De tomar por culo, tío Estoy muy cansado ya Sí, bueno, sí Venga Es que llevo toda la tarde Con esta puta mierda, tío Es que el cansancio mental Está ahí, eh Venga Uno Otro Otro Queda Joder Queda esta Bueno, y espero que lo que quede Falte este dinero Este en la caja fuerte Porque si no Me voy a cagar en Dios Vale Ah, bueno, no Espera Tú te llevas otro Lingote estos Creo que se puede llevar uno más Ah, pues no ¿Cuánto pesa cada uno? 35 Claro Claro No No Pues creo que por fin ya estaría creo que por fin después de estar toda la puta tarde y ya estaría Bueno, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada porque no tengo que empezar de nuevo Solo le doy a editar plan Avanzo hasta el final prácticamente Ha salido todo perfecto menos el final porque lo he dicho Bueno, lo de las alarmas no lo tenía claro Vale Ah no, claro, porque te voy a esperar a que la otra abra Vale, por mientras Vale, vale A ver Tú Para Tú desconecta las alarmas No sé, son las dos o solo una Lo de las alarmas Vale Abre esto y tú ya te puedes ir a la mierda. Me duele la cabeza y todo de tanto pensar y ver qué mierda es. En serio, ¿eh? El otro se ha ido, ¿no? Parece, también. Creo que sí. Y es la que más experiencia tiene lo de las cajas fuertes, ¿eh? De los cuatro, por eso le he dado a ella para abrir. ¿Qué hora es? Las siete, tío. Es que llevo aquí... Horas. Es que ni para estudiar he peleado tanto tiempo, tío. Con razón estoy tan cansado. Que esto parece que no, es una gilipollez, pero si queréis todos los esfuerzos mentales fuera de cámara de entrar en el banco, repetir una y otra vez, a ver qué alarma salta, cuál no, el orden de las palancas... Me voy yo aquí alegremente sin coger uno de los lincuentes. Claro que sí. Ahora sí. Me voy yo aquí. Venga, que ya lo tenemos. Me animo yo solo, tío, porque si no... Banco. Aquí, reescribir, sí. Empezar plan, banco. Vamos a seleccionar a esta, ya que es la última. Parece ser que esta vez sí ha salido bien. La vaina esta. Cojonudo, ya iba siendo hora. Se ha escondido de la poli, ¿qué? Bueno, da igual, ha salido bien. Luego, ya vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar.